Hey, yo de nuevo, miren, una de las preguntas más comunes que me hacen es que si pueden utilizar el agua de la llave, o del grifo, o del chorro, para criar peces. Bueno, la respuesta es que depende. ¿Depende de qué? Depende si viene con cloro o no. Usualmente, el agua del acueducto trae cloro porque ya está tratada para ser utilizable, ¿verdad? Para ser potable. Y esto mata absolutamente casi todo. No absolutamente. Y eso incluye nuestros peces. Así que, lo ideal es que tengan algo para medirle el cloro. Esto es un medidor para cloro de piscina, que también lo podemos usar. La verdad es este, el otro. Lo podemos usar para peces. Si mide, si tiene un poquito de cloro, no se debe usar para peces. Tiene que estar en cero. Así que, para resolver eso, nosotros podemos dejar reposar el agua porque el cloro se evapora por 24 o 48 horas y luego utilizarla. Pero, siempre tenemos que estar seguros de que ya el cloro se haya ido. ¿Y cómo estamos seguros? Pues, volvemos a la medición. Si usted está muy desesperado y tiene que usar agua, puede usar agua de botellón, de la que venden para tomar. O, si no, pueden usar acondicionadores de agua. Yo le digo, le llamo a eso quita cloro. Esto tiene sus indicaciones. Cuántas gotas o cuánto mililitro por cuántos litros o galones de agua. Pero, esto sale algo costoso si vamos a producir para, en grandes cantidades, si vamos a producir también para comer. Pero, es bueno tenerlo para emergencia. Ya en grandes cantidades, a nivel industrial, se utilizaría otro tipo de tratamiento. Bien, recuerden siempre, midiendo es que se sabe. Claro, a veces podemos oler el cloro. Cuando el agua llega con mucho cloro, podemos olerlo. Pero, cuando es mínima la cantidad, suficientemente para matarnos sus peces, pero no suficiente para poder olerlo, necesitamos del medidor. Ok, así que, ya saben, esto es cualquier medidor. Donde sea que vendan materiales o accesorios para piscinas, pueden conseguir esto. Bien, así que, cuiden sus peces y pueden ser ustedes también. Bye.